Barcelona se ha convertido durante dos días en el epicentro mundial de la sostenibilidad con la celebración del B4Planet, un evento que bajo el lema Planet is Need, Business in Action, nace convertido en referente internacional en el debate de las políticas y prácticas para potenciar el desarrollo sostenible. B4Planet ha convocado más de 70 ponentes nacionales e internacionales y directivos de 40 empresas que ante cerca de 2.000 asistentes presenciales y 7.000 online han puesto el ODS-17 como el gran acelerador de la Agenda 2030. Diversos líderes y referentes en la materia han respaldado la petición del fundador del evento, Francisco Lombardo, de reconocer la vulnerabilidad per se de las generaciones venideras y la necesidad de que las naciones les protejan declarando un nuevo derecho humano al futuro. Todas y todos tenemos un derecho inherente a nuestra condición humana. Todas y todos tenemos derecho a un futuro. En esta misma línea coincidió durante la inauguración la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, que abogó por una alianza en la que las administraciones, sociedad y empresas deben aunar esfuerzos para acelerar y agilizar la transformación de nuestro modelo de producir y consumir hacia un patrón circular. Sabemos que queremos aprovechar la recuperación para construir resiliencia, reducir nuestra vulnerabilidad ante riesgos que probablemente lejos de desaparecer tras la pandemia aumentarán si no reaccionamos con determinación. Estamos, asimismo, aprendiendo a manejar un contexto de mayores incertidumbres. Es muy probable que no tengamos respuestas ciertas para muchas de las preguntas más complejas que nos hacemos. Pero debemos actuar frente a esa incertidumbre, manejándonos dentro de esos márgenes de incertidumbre en lugar de evitar contestar o retrasar la respuesta porque para cuando tengamos todo claro será demasiado tarde y sabemos lo suficiente como para no esperar. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, puso como ejemplo el compromiso del sector turístico con la sostenibilidad, uno de los que más ha notado los efectos de la pandemia y que en pocos días contará con una estrategia de turismo sostenible de 1.900 millones de euros. La pandemia en el momento en el que se reactive y estamos en ello tiene también que ser un pilar fundamental para que los ODS estén en el centro de esta política turística. El gobierno lo tiene claro, el sector también y creo que España tiene que liderar también con el turismo el desarrollo sostenible y hoy en el B4Planet hablar de destino turístico inteligente, hablar de sostenibilidad en el centro del modelo turístico creo que damos al mundo también una llamada de atención de que todos los sectores económicos tienen que ser parte de esta transformación. El presidente Dagbar Ángel Simón fue el encargado de abrir un panel clave en la jornada reflexionando sobre el momento crucial en el que se encuentra la humanidad. Simón señaló que las empresas tienen una responsabilidad con la sociedad y que la crisis nos da la oportunidad de transformar el modelo económico y reforzar una gobernanza efectiva. La segunda jornada del B4Planet ha puesto el foco en el binomio agua y alimentos y ha identificado la conciencia y las alianzas como dos ingredientes fundamentales para que la gastronomía y la industria alimentaria afronten dos retos transversales de la agenda 2030. Reducir la huella hídrica de los alimentos y combatir el hambre cero. Bajo el lema alimentos seguros y agua para todos, la ponencia celebrada este jueves en B4Planet que ha sido moderada por el director de la GORA del diario del agua Curro Lombardo ha contado con la participación del chef Joan Roca. La cocina es clave, es muy importante y en la medida en que los cocineros empezamos a tomar conciencia y empezamos a lanzar mensajes y a agudizar nuestra creatividad para aprovechar mejor los productos que llegan al restaurante y si somos capaces de difundirlo, hacerlo extensivo a los ámbitos domésticos que también el cocinero o cocinera en casa también aproveche mucho mejor. Esta primera edición del B4Planet es la semilla que quiere convertir a Barcelona en el referente mundial de la sostenibilidad con la celebración de nuevas ediciones anuales hasta 2029, fecha en la que Naciones Unidas evaluará la Agenda 2030 y comprobará el nivel de consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos marca como metas para la década.